¡Hola! ¿Cómo están? Espero Y bien. Bueno hoy, les traigo, traigo top 4 juegos comencemos. Clash Royale Minecraft Fortnite Playerunknowns Barrel Ground Bueno eso es todo por el video de hoy, aquí abajo en los comentarios me pueden decir que. Más subir, y estaré dando corazones, nos vemos. Más subir, y estaré dando corazones, nos vemos. Chau, chau, chau.